El niño portón Este portón eléctrico no sirvió mucho que digamos Es muy lento Andale portón eléctrico Ey que rollo raza Prepárense porque este viernes 18 de marzo Se estrena nuestra primer canción Mala racita En todas las plataformas digitales Para que estén bien pendientes Fuiste mala, mala, mala Conmigo Se equivocó el destino Y de aquí no te has ido El niño vivillo Cuando pateas una pelota Mila Salomé les quiere mostrar Cómo le da una patada a una pelota ¿Cierto Salo? Espera amor, dale Salo Todos creemos en ti Dale una patada a este balón Dale Tú eres capaz El niño fiestero Ahí es donde mi mamá me dijo Ya mijo Hay que bajarle un poquito la tomadera Mi mamá me dijo eso y me Cuando te bautizan grandecillo El niño sincero El niño sincero Un golazo Cuando ves a tu mamá Cuando tu mamá se saca Las chiquis Ay que rico mamón El niño vivillo Cuando cuidas a tu sobrina Cuando juegas con tu hermana El niño vendedor El niño vendedor ¿Cómo vas a gritar para vender tu tomate? Vende tu tomate Cuando platicas con tu hermana ¿Por qué se fueron sin mí? Si les dije que quería que me dieran Un repa atlantista No seas mentirosa Pinche huerca con galera Pirugía Yo le dije ayer a tu mamá Dante Cuando salgan para el centro Me hablan Huerquito cabeza de transmisión ¿Cómo se come esto? A pinche huerquita Bueno ahorita le digo a mi mamá Cae tres cinco pinche huercabeza No me digas Cabeza de transmisión Tú la tienes de De Pepinillo Huerquito mendigo Vuelve a faltar al respeto Dante Albert Ese No me hace nada Pinche cuatro ojos Le falta hielo Cuatro ojos Cuando te la aplica tu papá Oigan Les voy a presentar Yo soy el papá de esta niña Y también soy papá de este niño Hola ¿Por qué un papá? El niño mentiroso Se cayó No se cayó Tú los tiraste ¿Por qué? ¿Por qué? Guarda por favor Cuando no sale Como esperabas El niño discreto Cuando ves un ritual Kira que tonta que sos Cuando te dije que los peces necesitaban espacio No me refería a toda la casa A la mierda un ritual Cuando sales en la moto Ay Andy vamos a chocar No mames No hagas esto Esto es muy pegriloso Muy pegriloso Cuando enamoras a todas A ver si así las enamoro Tengo lo Mijo, mijo, está temblando Ah, no es cierto No es nada más ese rolo No es nada más ese cumbio Papá La niña enojona Mira Raúl A nosotros también nos llegaron Guau Sí, a mí Producciones chingonas Cuando mi hermano menor Me pidió Algún espejo Mi laptop Y en perfume Tu compa en la fiesta Tu primer día de clases Wilson Adiós amor Wilson Lo siento Lo siento Wilson Wilson Lo siento Lo siento Wilson Wilson Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN